No soy perra, ni soy gata, soy la divasta y eso te mata. Hola, amigos de Temitas Bellas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy, sábado, vengo con un nuevo video. Traigo un video de retos que es adivina el Roll Yourself y tengo dos invitadas super, hiper, mega especiales que aparecerán. Y consiste en que nuestra DJ va a poner una canción, un Roll de cualquier persona y la que lo adivine escoge si ella o ella o yo le damos el pastelado. Tenemos que hacer la dinámica de levantar la mano, gritar, así. No, no. Eso es pío, pío. Eso, ¿listo? Así que comencemos. No, 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 no. No, 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 no Cambio de brazos. Bueno, igual tercero. Pío, 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 pío. No, pío, pío. Le dejó primero su vida. ¿Esto es la de Calle y Poche? Ay, no. ¿A quién se lo va a pegar? Ay, ya va. Perdona, Paula. O simplemente... Ya, chito. Ya, chito. Ya, chito. Yo, stop. Sí. Y este va para Sofía porque ya me pegó muy duro. Hola. Mi nombre es Jocelyn Hoffman. Me puse el site de mi mamá. Suscríbete a mi canal. Ya, ya, ya. Ah, no, no. Ya, no, 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 no. Baby. Vio, 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 vio. Vio, 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 vio. ¿Qué es esta? Pi? Eh, la perestroica. La perestroica, 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 perestroica. Nada al da dentro una mal mirada, soy, un poco lo que exagerada, soy, que copia a todos mis amigos. Mi nombre es Jamián, ¿no? Porque Jamián es Jamián. Mantra, las palo, vano. Mi nombre es Jamián, ¿qué es eso? Ya, 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 ya. Está creando, esta creando ha servido. Ya. Pero, ¿Qué tienen todos tus videos? Seguro nadie ha leído tu libro y yo me aproveche de todos me copié javier que me estén pagando No, no estoy atenta. Palabras de la divasón. Palabras de la divasón. I love you. Katie Angus. Pero vive siendo mi vida. Violencia, por favor, en este video. Por favor, promovemos la novia. Bueno, promovemos la novia. Violencia y estén en la vida. ¡Pi! ¡Pi! Yo, yo, tú, Mai. Yo, yo dije pi. Bueno, la divasa, la divasa, mi amor, la divasa. ¡Ah, es tan puta! Miraste de todo a tus seguidores porque ahora que eres famosa. Se te ven tus intenciones de perra. Te quedas en la escuela. Que ahora andas dando vueltas. Duele por el mundo. Si la gente como tú se hace famosa. En verdad que merecemos a Maduro. Niña, nada que ver contigo. No, no soy perra. Ni soy gata. Soy la divasa. Y eso te mata. ¡Ja, ja, ja! Cuando yo grabo, pareces retrasado. Aku ha exagerado. Mucha flor. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, Jami Rodríguez. Aku ha extrañado. Mucha flor. Te copias el Fernanfloo. Me parece que a mí es gay, gay, gay. Que pendejo este wey, wey, wey. Es mejor Luisito, rey, rey, rey. Es venganza. La venganza es dulce. Le va a leer dos pasos. La venganza no es buena. ¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado con tu novio! En Instagram me sigue. Que no vean mis fotos por... ¡Begin! Valentina. Fui yo de primera wey. Gaeli. Cali. Cali, ¿qué? ¡Uh! Deja de cantar, no te nos vas a ligar. En los ángeles no hay novio pa' poderte colgar. Ahora el talento tú tendrás que mostrar. Mejorar club en el mundo y la de la matura. ¡Uy! ¡Uy! Te la voz ahora flaca aquí. ¿Qué hizo los ángeles? Que vino de cantar. ¡Pues no! Y a la hora de cantar. Tengo que su parada. Tengo calzón que vino de rimar puestos. Bueno, y a cantar el video de hoy. Y a la hora. Oigo ustedes que dijeron nada por eso. ¿Quién era? ¡Sino! ¡Sino! Bueno, y así quedamos, como pueden darse cuenta, no de nada. Ay, nada más uno que otro, Rose, me fue más mal a mí que a ella. Espero que se hayan divertido y hayan pasado un rato chévere con nosotras. Nos vemos en un próximo video, no olvides que son los martes y sábado. Suscríbete y activa las notificaciones. Dale un like. Bye. Los, suscríbanse. Ya, ya, ya. O serán un huevo podrido. Suscríbete y oprimad a la campionita de suscríbete. Comi algo, por favor, solo te llenas de lechuga. Ya te ves tan raga que quedaste sin lechuga, que sin fraca, que sin gorda, a la larga, ¿qué le importa? Cuento cuantas calorías caen en una gota. Me quedé planería, me quedé con pa y mi fe. Puedes desunitiz, pero no se me anticipé, de seguro, de verdad. A mí me apoya Lian, pero 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 a mí me apoya Lian. Ya, si te gustó. Y oprime la campanita de abajo, si quieres seguir viendo más videos. ¡No! ¡Ay, qué tonta! Ojalá, si me apoya Lian. Así me cogieron de imprevisto. ¡Sí, porque yo quiero! Venga, controlesen que están bajas por otro lado. ¿Ves que aparecerán? ¡Ay, cómo es el acúmete!